Muy buenas Fantas Madrigos, soy Mr. Smile y esto es un vídeo cortito, a secas, en el cual voy a dar un anuncio y una idea que se me vino a la mente y que me gustaría compartirla con ustedes. Primero, en la mansión de Spooky va a venirse un torneito que voy a castear relacionado con este oso. Quien no lo conozca puede empezar a ir viendo también mi serie de Danganronpa, que voy a dejar la tarjeta allá arriba, para que vayan a checarlo y no se extrañen por el tema del micro, porque créanme, tenía ahí antes otro micro y era mil veces peor que este que tengo acá. Al menos con este no se oye tanto popi. Ahora, volviendo al tema, yo siempre he sido partidario de lo que sería completarse los juegos al 100% dentro de lo que es posible. Entonces, ¿de qué va este vídeo? Porque en sí, técnicamente, yo jugué Danganronpa, pero está incompleto. ¿Por qué digo que está incompleto? Lo digo porque me faltan dos cositas importantes, aunque quiero enfatizar una. Me falta recoger toda la información de cada estudiante definitivo, eso de primeras, porque creo que no completé ninguno. O sea, yo literalmente fui con ellos, agarré todo lo que era. O sea, fui con cada persona que me interesaba y fui recogiendo información hasta obtener la habilidad y de ahí chao. A secas. Lo dejé ahí apartado. No, creo que con eso no completé a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te pasas el juego de Danganronpa, hay una modalidad distinta que, según parece, puedes hablar con todos. Y sin muerte, sin perder a nadie o perder la oportunidad. Así que fue como... Hmm... Eso es parte del juego. Informarte de todo lo que son los estudiantes definitivos. Entonces, eso es lo que yo quiero personalmente completar y ya con eso para mí está al 100%. Lo segundo, que ya es más secundario, es obtener toda la lista de regalos. Y ya con eso estamos finished. Pero me interesa más lo primero. Entonces, ¿cuál es mi duda? Pues, yo antes lo grababa en OBS. Y no iba con el tema del directo, ni con internet, ni demás. O sea, ustedes lo van a ver y prácticamente iba medianamente bien. Pero ahora estoy ocupando Camtasia para grabar los vídeos. Entonces, mi duda en la cabeza es la siguiente. Si a grabarlos, o a hacer un directo, completando esa información con ustedes. Entonces, primero tendría que hacer testeo, probar si me va bien. O sea, hacer un directo de 10 minutos, testeando así en plan privado. A ver qué tan bien iba el directo, a ver si iba muy rápido, muy lag y demás. Y principalmente ver si todo va de norte. Si resulta ser así. Voy a hacer una encuesta en Twitter. O en cuyo caso, voy a hacer, o en una segunda opción. Voy a hacer un vídeo súper cortito, informando de que podría ser directo. Y voy a dar la opción a ustedes, de que puedan decidir si quieren directo de Tanganronpa. O prefieren ver los vídeos largos en plan 6 del time. Eso lo dejaría a ustedes. Pero, principalmente es esto. Se viene algo relacionado con Monokuma. A la mansión de Spooky. Y el tema de lo que me falta del juego. Y quizás después de eso se pueda venir... Un segundo juego del tema. Lo dejo ahí. Así que, nada más que decir. Si se han quedado hasta el final, de verdad, muchas gracias. Y si les ha gustado, denle like. Compartan, suscríbanse al canal. Para que la vez se den más fantasmitas. Activen la campanita para que avise cada vez que suba vídeo. Siganme en mis redes sociales. Principalmente por Twitter. Links abajo en la descripción. Y si no tienen cuenta de Twitter, háganla. No se va a demorar más de 100 minutos. No sean perezas. Y nada más que decir, chicos. Somos Mr. Smile. Y eso va a asustar con el sonrisa. Chau.